Los más aplaudidos, los que la reventaron, los que conquistaron al público. Reunimos lo mejor de los festivales en una noche de risas y entretención. Este domingo, Paul Vázquez. El flaco en algún momento tiene que pasar a retiro. Un sello del humor chileno. Con 60 años no va a estar siguiendo vistiéndole... Festivales de selección. Humor en Viña del Mar. Con Karen Dogenbiler. Domingo, después de 24 horas central. En TVN.